...triple de Sikiras, demostrando la buena mano que tiene este jugador, por un futuro extraordinario, con un potencial. Al menos así lo hablan los entendidos en scouting, que es un jugador muy, muy, muy interesante y que acaba de culminar esa acción, machacando el ano, culminando el contraataque. Montaquit fue elaborada con un Sikiras, que aprovechó esta asistencia que sirve, Luka Rupnik para colgarse del aro tras el alio. Fantástica acción de Sikiras y Rupnik, en esa conexión fabulosa.